El gobernador Eduardo Burz entregó certificados de graduación a adultos mayores, miembros de la primera generación de oficinistas modernos egresados de la Universidad de Sonora y del Instituto de Capacitación para los Trabajadores del Estado de Sonora y Catson. El curso, dirigido a 485 adultos mayores, incluyó capacitación en manejo de Internet y computadora y se inscribe dentro de los programas de la Junta de Participación Social Sonorense, PASOS, que encabeza Guatimóquiberri, y de la Asociación Abuelos Trabajando por Sonora, que preside Virgilio Arteaga. La verdad es que son un ejemplo, son un orgullo verlos con el ánimo, seguirse preparando, son un ejemplo para las generaciones actuales, como siempre lo han sido, y tengan la seguridad de que de nuestra parte, de la parte del gobierno del Estado, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para estar a la altura del ejemplo que ustedes nos han dado. A nombre de los graduados en este curso de Internet y Manejo de Computadoras, Álvaro Ortega Méndez dijo que con esta participación demuestran a la sociedad en general que tienen la capacidad y la determinación para aprender cosas nuevas. Durante este tiempo de estudio, muchas situaciones interesantes, pero consideramos que la principal fue la de mostrar a nuestras familias, a la sociedad, a las autoridades y a nosotros mismos que tenemos la capacidad y la determinación para aprender cosas nuevas y para prepararnos mejor. Cabe mencionar que el pasado mes de septiembre fue cuando se dieron los primeros acercamientos entre la Asociación de Abuelos Trabajando y la Junta de Participación Social Sonorense PASOS para trabajar en este programa de conocimientos para adultos mayores. Asociación de Abuelos Trabajando y la Junta de Participación Social Sonorense PASOS